La Cámara Nacional de Comercio calcula que hay una afectación de 1.100 millones de dólares al movimiento económico del país por los conflictos derivados del rechazo a resultados a las elecciones generales. La pérdida para el sector industrial llega a 11,3 millones de dólares por día. La institución pidió a los actores políticos involucrados en el conflicto instalar escenarios de diálogo y concertación. Además, las exportaciones reportan una pérdida de 12 millones diarios de dólares. Los sectores más afectados son el comercio, los servicios, el turismo y el transporte. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia alertó de un posible perjuicio en los contratos de exportación. Lo más grave es que este es un tema que puede romper contratos con incumplimiento. Esa es la parte más conflictiva de la afectación. Esta problemática perjudica a la producción, al acopio y a la preparación de una exportación. Los paros cívicos indefinidos en las ciudades capitales se iniciaron el pasado miércoles y por día se registran pérdidas solo para el sector industrial de 11,3 millones de dólares.